Ahora sí que ya estamos listos para poner el broche final a la Semana de la Moda y empezar a disfrutar en el Space. ¡Vamos! ¡Eres Agatha Ruiz de la Prada! ¿Por qué es para ti vivir esta fiesta? Pues un poco diferente, ¿no? Como dices. Pues mira, una ilusión, porque esta semana ha sido una semana muy intensa. Háblanos un poco de tu conjunto, o sea, este plazo de conjunto. Me lo he puesto, como me lo habéis puesto por todo Madrid, he dicho, pues me lo pongo. Muchísimas gracias, Agatha, gracias. Me encanta tu perlita esa. ¡Gracias! Hemos hecho un hueco por Avenida porque es una maravilla de vendo y, bueno, los nuevos diseños son fantásticos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! O sea, ¿de dónde es este pedazo de traje? Pues es de Humana, de segunda mano. ¡Muy bien! Bueno, esto me lo dio una amiga. Esta melena ya, no hace falta nada más, pedazo de look de melena. Vitaminas de embarazada, es el truco. ¿Te gusta la fiesta? ¡Eres de Space! Primera vez, pero me ha encantado, me ha encantado. Me gusta, me gusta el club y la música también. Sí, es mi primera vez. ¿Te vas a casar con la fiesta? ¿Cómo definirías la fiesta? Muy guay, muy cool. Sí, muy guay, muy chulo. Mucha gente muy guapa, todos guapísimos, tú guapísima también. ¡Una gracias, tú también! ¿Y te gustan mis corazones? Me encantan tus corazones, son muy Agatha. Son súper Agatha. No sé qué me da que no es tu primera vez en el Space. No, no es mi primera vez. Vienes guapísima, enséñanos el look. ¿Te gusta? Me encanta. Una blazer, una camiseta blanca, bastante básica, pero bueno. Básica, pero monísima. ¿Hasta qué hora te vas a quedar hoy? No se puede definir esto, depende. La verdad es que me he quedado alucinada, porque subes al baño y hay un DJ. Ambientazo total y muy buen rollo. Amigos y extraños nos vemos en los baños. Total, total. Es que los baños es donde se encuentre todo, así que aquí es donde teníamos que estar. Huele fenomenal para hacer el baño. Soy yo, soy yo. Es el no, es el, es el. Nada, quédate bailando con nosotros un poco. ¿Qué te gusta más? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de arriba? Las dos me encantan, son como del espacio. ¿Pero cómo es esta? ¿Cómo es esta? La verdad es que sí, muy buen rollo de más. Suferencia excelente. ¿Vas a volver? Obvio.